Má se ve frecita, má se ve frecita Ernesto Bautista Má se ve frecita, má se ve frecita 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 Bueno, señoras y señores, el encuentro de nuestra comunidad manoguayabense no concluye. Nosotros seguimos aquí en la parte frontal del Sherman Creek Park. Tengo a un hermano, señoras y señores, un gran hermano, un gran amigo, Giovanni Guerra, un emprendedor también, un hombre que se ha fajado aquí en la gran urbe y ha podido salir adelante en su carrera de barbería, con su mellocio, trabajando fuerte. Giovanni, qué placer, ¿cómo te has sentido? Muy buenas noches ante todo y dándote las gracias por la oportunidad y aquí como todos los años compartiendo con nuestra gente que creo que se lo merecen al máximo, pero unidos podemos todos y creo que de esta forma lo estamos haciendo súper bien. Veo que este año la gente acudió más al evento y espero que sigan colaborando y asistiendo, que esto nos hace bien para la comunidad. Bueno, dijiste algo que es lo clave, la palabra unidad, creo que ha sido la clave de todo el éxito que hemos ido teniendo considerablemente cada año, creciendo en participación de la gente, cada año integrándose más personas y lo bonito de todo esto es que han estado viniendo personas de otros lugares a compartir con nosotros y eso es un momento importante. No, no, claro, estamos de acuerdo con eso porque siempre tú nos has dado las manos con tu programa Más TV que siempre ha estado positivo en cuanto a todo y una vez más dando las gracias tanto a usted como a la comunidad Mano Guayabense que siempre nos ha apoyado en este evento y esperemos que siga así. Qué chévere, mi hermano Giovanni Guerra de Mano Guayabo, de la gente de Villarreo, aquí con nosotros. Qué chévere, presente. Gracias por lo que te ha gustado, gracias, gracias. Un placer, un placer. Seguimos, señoras y señores. Más TV. Mano Guayabo en la casa, mi primo Macho Germán. Hermano mío, ¿cómo te has sentido hoy? No, todo bien, me gustó. Como siempre, ¿verdad? Como siempre. Esta es una tradición de nosotros. Sí, 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 me alegro porque hay mucha gente que uno no lo ha visto mucho tiempo y ahora uno lo ve y, wow, bien. Quisiera que todos estos años sean igual. Igual, exacto. Que todo el mundo vea y venga a compartir con uno para ver la gente que uno no ha visto mucho tiempo. Así mismo. Y obviamente hoy un día especial dedicado a Manito. Sí, no, Manito, especial Manito. Fuera de serie, así mismo. Fuera de serie, así mismo. Quisiera que Dios lo ayude para que podamos ver. Hay que seguir las oraciones. Las oraciones para que pueda volver así. Así es. Pero es el mejor tipo que yo he conocido para que estén. Así mismo. Pero gracias a Dios todavía está vivo, está vivo. Hay esperanza todavía. Hay esperanza. De que se restablezca, así es. Claro. Mi primo, te quiero mucho. Igual. Como siempre. Seguimos, señoras y señores. ¿Esto es el micrófono? Ahí está. La juventud vino a saludar y decirle que vamos a seguir esto hasta que Dios quiera. Así es. Siempre activo aquí con la gente de Mano Guayabo. Yo me voy a hacer cargo de eso porque Chiche yo lo amo y lo quiero y lo adoro. Yo te también. Qué chévere. Ya te sabes. Qué chévere. Ese cariño, eso es recíproco. Cuando uno se encuentra con gente, con jóvenes que de verdad podemos utilizar, vamos a decir, el término de que uno dice, bueno, esta sociedad todavía tiene muchas cosas que valen la pena. Siempre. Que vale la pena y tenemos que seguir adelante. Y es importante. Así que Dios te bendiga y vamos a seguir con esa unidad y esa confraternidad. Yo te voy a decir algo muy especial de esta persona que está aquí y de su hermano. Siempre han tenido, yo creo que como jóvenes han sido el ejemplo. Siempre vamos para el inicio. Ven que no te vas a ir ahí. Ven para donde vamos que aquí estamos. Ven para donde vamos que aquí estábamos. Siempre. Ven para donde ahí. Siempre. Siendo así. Está deportado. Se murió otra viva. Así que, Aleni, te admiro y te respeto como tú me respetas a mí porque eres un sobrino. Un sobrino, un sobrino. Un sobrino. Un sobrino. Es la que vaya a ella, hermana mía también. La quiero muchísimo. La quiero muchísimo. Niño, echa para acá. Ven. Ven, ven, ven. Habla, dale un saludo. Mira, mira la cámara. Mira la cámara. No, todo bien. Dime, ¿cómo te sentiste hoy? Mira, demasiado, muy bien. Señores, qué placer uno encontrarse con los hermanos, con los amigos en un encuentro de compraternidad como lo es este encuentro de managuayabenses aquí en el exterior, aquí en Nueva York. Señores, miren qué figuras tenemos por aquí. Santo Domingo Oeste, preste atención. Alvin Ramos, hermanos míos, primeramente, ¿qué te pareció el encuentro? Hermano, viajo por primera vez, mis hermanos me llevaron al Downtown, al Chinatown, a la pequeña Italia, a la Gran Manzana, pero de todo ese trayecto en el lugar que mejor me he sentido ha sido aquí, en este encuentro con los hermanos, voy a ver o ausente, con mi gente que tenía mucho que no veía y mucho que sí he tenido contacto en la comunidad allá y la situación es increíble. Así es que gracias, hermano, gracias. Gracias a usted, gracias a Chiche, gracias a Beiba y a toda esa gente que han hecho que este evento sea posible. Así es, un equipo de hombres y mujeres. Alenín. Alenín. Alenín de Managuayabos Calga. Así que gracias, hermano, gracias, gracias. Así es, así es. Bueno, se ha hecho un tremendo trabajo para lograr lo que hoy estamos disfrutando, lo que hoy estamos viendo, que es más que todo, señoras y señores, es la unidad del managuayabense, porque eso es lo que nosotros hemos estado buscando, ¿verdad? Que tengamos esa unificación, que quizás hoy nos entretenemos, nos divertimos, pero también esta unidad puede contribuir a, en un momento determinado, expresar solidaridad con una causa, que ya nos ha pasado y lo hemos visto. Bueno, hoy ha sido también una prueba, un ejemplo de solidaridad con nuestro hermano Manito, Roberto Guerrero, se le ha dedicado el evento a él y hemos visto cómo todo el pueblo se desbordó en actitudes solidarias, ¿verdad? Con él y eso es muy importante. Manito es un gran ejemplo, es un gran ejemplo a imitar. Correcto. A imitar, o sea, todo el que está aquí, aparte de que fuera del ambiente etílico, vino para colaborar por esa causa. Es un individuo que ha forzado a nosotros, los que tenemos quizás un poquito menos años que era en el espacio, a imitarlo. A imitarlo. Por su gran trayectoria. Excelente trayectoria. Excelente trayectoria. Manito, se unió a la comunidad aquí en Estados Unidos, pero antes de eso era un tipo comunitario allá en la comunidad. Así es. Y no solamente Mano Vallejo, Bayona, San Miguel, donde quiera que había una causa, ahí estaba. Y el resultado es lo que vemos ahora. Exactamente. Que todo entiende, todo el que está aquí, entiende que está, este evento es de él. Este es un hombre bueno, hay que votar por él. Esto es lo mejor, ¿eh? Se lo digo yo. Bueno, hiciste, hiciste la introducción antes de que yo introdujera el tema, pero vamos a aprovechar, Arvin, amigo, antes de que se me vaya, para que nos diga qué te pareció el evento en el día de hoy. Es espectacular, mucha gente vinieron, asistieron, qué bueno. Yo particularmente no soy de Mano Vallejo, pero participo siempre. Yo como que no, ya usted es un hijo adoptivo de Mano Vallejo. Y ya yo soy adoptivo de Mano Vallejo. Y tu familia. Muy bien, gracias. Y no tiene a nadie de Mano Vallejo en tu familia. Bueno, la esposa mía. La primera dama lo obliga. Lo obliga. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Mano Vallejo, pero por inyección. ¡Felicidades! De lo bueno, Arvin Ramos. Arvin Ramos. Mil bendiciones, hermano. Felicidades. Gracias, gracias. Gracias, gracias, hermano. Te quiero. ¡Qué chévere! ¡Claro, claro! Déjame, vamos a concluir con esta parte, Arvin. Arvin Ramos, señoras y señores, estamos hablando sobre lo que ha pasado aquí hoy, sobre la dedicatoria de este hermano Humberto Terrero. Humberto Terrero. Y te decía que tú hablas con conocimientos de causa, conocedor de la trayectoria de los muchachos, de los que han estado fajados, trabajando, que tienen una hoja de servicio a la comunidad, pero también como hombre político, al fin, que tenemos que decirlo, una persona que conoce nuestra comunidad, de cabo a rabo, por todos los rincones, que estás aspirando a regidor por Santo Domingo Oeste. Háblanos de tus motivaciones para llegar a ocupar una curul en el municipio de Santo Domingo Oeste como regidor. Bueno, hermano, más que un político, yo soy un comunitario. O sea, yo llego al estándar político por los trabajos comunitarios y es la parte que me exige que puedo hacer más por mi comunidad. No solamente por mi Nueva Llavo, sino por mi municipio completo. Y cuando hablo de que aspiro a la posición de regidor, no aspiro. O sea, yo soy, suena a sonar arrogante, pero soy el próximo regidor por Santo Domingo Oeste. Y mi comunidad lo quiere, de hecho, mi eslogan, o sea, no es el regidor que tú quieres, no es el regidor que tú tienes, es el regidor que tú necesitas. El regidor que te merece. Eso es muy importante, eso es muy importante. ¿Qué mensaje podrías llevarle a la comunidad para que se motiven a elegirte a ti en su boleta? No voten por mí porque yo soy Manu Goyavero. No voten por mí porque soy del municipio. Voten por mí porque me conocen, por mi trayectoria. Necesito que pongan su confianza en mí. Y yo no seré el mejor. Voy a hacer la diferencia. Con Dios delante. Primero Dios, después cualquier otra cosa. Pero antes en Dios voy a hacer la diferencia. Qué bueno, Armin Ramos, hermano mío. De verdad que estoy muy emocionado y muy contento de compartir contigo y con toda nuestra gente en el día de hoy. Hermano, la gracia por darme la oportunidad de poder expresar por tu tan visto canal. Espero vernos en el municipio y poderte dar la llave de la ciudad. Qué chévere. Desde que llegue, te estoy buscando si ocupa la curul. Así esperamos. Mil bendiciones. Mi frase es, quien apuerte a este proyecto, que guarde el ticket porque el año que viene cobra. Qué chévere. Armin Ramos, señoras y señores, con nosotros. Aspirante a regidor por Santo Domingo Este, de Manu Goyabo. Así que ya lo saben. Bueno, vamos a seguir. Déjame llamar a Nana, Jaime. Nana, te pases por aquí, mi querida hermana, mi amigaza, Nana Jaime. La veo con una de las mujeres más bellas que ha periós San Miguel. ¡Eso! Manu Goyabo presente. Aquí en el día de hoy, bueno, sensacional, Nana. Un día fabuloso hemos pasado con toda nuestra gente. Yo quiero saber cómo está tu corazón, cómo te sientes. Me siento feliz porque esta noche, este día, vino mucha gente de nuestra comunidad, de toda nuestra comunidad. Vinieron, apoyaron. Y me siento feliz por eso. Indiscutiblemente que sí. La causa. Hablemos de la causa. Hablemos de tu hermano Manito. Ese es mi hermano, Manito. Yo creo que por eso fue que la apoyaron, porque Manito todo el mundo lo quiere y lo ha querido siempre. Y a su familia. Así es. Y le venimos de apoyarlo, apoyar en todos. Porque ese es mi hermano, Manito. Yo le digo, yo no te digo Humberto, yo te digo Manito, porque tú eres mi hermanito. Así es. Toda la vida ha sido así. Así es. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Nana, un placer para mí, de verdad, compartir contigo. Tenemos a Nana Jaime Martínez. Ella es la hermanita, para la gente que no son de Mano Guayabo y que nos ven en todas partes. Ella es la hermanita querida de Pedro Martínez. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está la familia, tu madre y los demás hermanos? Muy bien, gracias a todos también. Ramón. Ramón está bien, ahí tiene su escuela de, tiene un proyecto ahí de muchachos. De béisbol. De béisbol. ¿Dónde lo tiene el proyecto? En la finca San Miguel Mano Guayabo. Oh, mira qué bien. Sí, está. Ah, qué bien. Bueno, prácticamente está entonces compartiendo proyectos con Pedro ahí. Con Pedro y con Juan Guzmán, están los tres. Oh, los tres. Tienen un proyecto muy bonito, le están firmando algunos muchachos, tienen su psicólogo y todas sus cosas ahí para ayudar a los nuevos talentos que vienen. Ajá. Tú sabes, sí. Ah, pero mira qué interesante información. Y Pedro, como siempre, ya todo el mundo sabe lo que ha hecho Pedro y Carolina con su fundación. Sí. Han seguido adelante, un proyecto demasiado lindo. Claro, muy bonito está la fundación, ahí está la, va a salir ya, ya está el proyecto de la, de la escuela. De boletécnico. De boletécnico. De boletécnico, todo eso va muy avanzado y es muy bonito para la comunidad y para todas las personas de la comunidad también. Ok. Qué bueno, qué bueno. Nana Jaime, señoras y señores, con nosotros. Gracias. Un placer verte, mi hermana. Gracias. Y yo también, mi hermano. Tú sabes que eres mi hermano también. Qué chévere. Te quiero mucho. Gracias. Esto es lo más bello, señoras y señores, que nosotros podemos tener el disfrute de la hermandad, de la familiaridad con toda nuestra gente. Sexto encuentro anual de los manuguayabenses en el exterior, aquí en el Sherman Creek Park, en el Alto Manhattan. Chévere. Gracias. Seguimos. Estamos en Den Bovo ahora. Así es. Estoy con, estoy con, con, con esta rubia bella, pero no la confundan ni con la materialista, ni con la, ¿cómo que se llama la otra? La insuperable. La insuperable. Oye, que no le dan por los tobillos a este tronco de mujer. Así es. De la tierra más dulce de Santo Domingo Este, hermano Guayabo. Así es. Dandole apoyo aquí a Manito, que es de lo de uno. Así es. Hay que estar en las buenas y en las malas, y él se lo merece en todos momentos con él. Qué chévere. Así es. ¿Cómo la pasaste tú? Excelente. Nada de desperdicio. ¿Verdad que sí? Así es. Oye, fue un encuentro, un encuentro fuera de serie. Muchas personas, hermano Guayabera, de verdad que sí. Los felicito a todos los que vinieron. Yo misma fui una de las que promocioné en mis redes. Y qué bueno que vinieron aquí todos. Y así hay que hacerlo cada año, replicarlo. Claro que sí. Esas promociones que hacemos, tirarlas para adelante, motivar a hacer live, hacer videitos, para motivar a la gente. Me complace mucho que vi mucha gente de Bayona hoy aquí. Ay, sí, cierto. ¿Verdad? De verdad. Me voy a andar con con Mancoa. Es verdad. Qué chévere, qué chulo. Bueno, me alegra mucho verte, mi amor. Gracias, Guay. Como siempre, con ese swing. Gracias. Chulísimo. Qué bien. Quien es con nosotros. Seguimos, señores. Vamos a hacer ver la casa. Ernesto Bautista. No.